Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y hoy chicos os voy a enseñar a como meter hasta 13 vehículos en cada uno de vuestros garajes, es decir 26 si tenéis las dos propiedades compradas con los dos garajes a tope Y bueno Roby, ¿por qué decides subir este vídeo si ya lleva circulando en Puey Internet ya un par de días o tres? Bueno, pues porque... ¡Epa! Y ese dono le quiero yo, ¿eh? Porque este truco chicos es necesario que tengáis, esto es un paso previo que tenéis que hacer solamente una vez Si queréis hacer el truco de dinero infinito sin ayuda que vais a tener en la descripción, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor venís desde ese truco y bueno, si ya venís de allí pues nada, lo tenéis en la descripción Lo primero que necesitamos es poner el acceso a vehículos a pasajeros, ¿de acuerdo? Y tener una moto, una moto que saquemos de nuestro garaje, en este caso ya la tenía afuera, no pasa nada así hasta afuera Y lo que tenemos que hacer es que el amigo se monte en ella y arranquemos de una manera, vamos, bastante rápida en el momento que empiece a montarse Veis la cinemática, la animación del personaje montándose En el momento que empiece la animación, aceleramos, ¿de acuerdo? Para que no se ponga el casco, tenemos que evitar que el personaje, digamos el compañero, se ponga el casco, ¿de acuerdo? Esta parte ya digo que es la primera parte que tenemos que hacer para el truco de dinero infinito que vais a tener en la descripción Y bueno, vamos a seleccionar un coche chicos, en este caso voy a seleccionar un coche que cogí de la calle, ¿de acuerdo? Porque está preparado para el truco de dinero Podéis meter en la parte de las bicis, que es donde vamos a tener estos tres coches extra Podéis coger cualquier coche, de hecho tengo yo un haber metido, pero bueno, en este caso voy a coger este coche de la calle tuneado Y simplemente lo que vamos a hacer es salir del garaje, ¿de acuerdo? El compañero no tiene que bajarse de la moto, ni acelerar, ni nada, de nada, tiene que quedarse ahí quieto Y nosotros lo que vamos a hacer con el menú de select es suicidarnos, ¿de acuerdo? Nos suicidamos, simplemente le damos ahí, también está la opción de que nos mate el compañero Pero bueno, podemos suicidarnos porque es mucho más rápido Y en el momento que reaparezcamos, ¿de acuerdo? En el momento que reaparezcamos vamos a aparecer cerca de nuestro apartamento Más o menos lejos o cerca, porque una vez aparezco más cerca y otra vez más lejos Tenemos que decirle a nuestro compañero, le decimos por chat, por micro, por como sea Que se baje de la moto en este preciso momento, ¿de acuerdo? Como veréis ahora acaba de aparecer, ahí lo veis en el minimapa El coche con el que hemos salido del garaje Y simplemente lo vamos a coger y lo vamos a llevar a donde está el otro coche, ¿de acuerdo? El coche con el que hemos salido, es decir, vamos a dejarlo en donde tenemos nuestro garaje Uno de nuestros garajes, ¿de acuerdo? Y vamos a dejarlo un poquito retrasado Yo lo dejo aquí, os tengo que decir chicos que hemos estado, este suscriptor y yo unas 3 horas o así Así que bueno, le mando un abrazo enorme porque ha tenido un montón de paciencia Así que eso, bueno, dejamos el coche con el que hemos venido allí un poquito alejado Y el con el que hemos salido, ¿de acuerdo? lo dejamos aquí, ¿vale? Esta es una posición en la que no va a desaparecer cuando nos metamos y salgamos del garaje Y el amigo se tiene que quedar cerquita del coche, muy pegado, muy pegado No tiene por qué meterse, no es obligatorio que se meta Nosotros lo hemos hecho estando el compañero muy cerquita del coche Ya digo, no hace falta que nos metamos Y ahora lo que tenemos que sacar es una bici, ¿de acuerdo? Una bici que tenemos allí en el rack de las bicis, el armario ese de las bicis Tenemos que tener comprada previamente una en el de en medio, que hay un hueco como estáis viendo Tengo un ADER en realidad, pero bueno, no se ve porque queda invisible, ¿no? Entonces sacamos una de las bicis que las podemos comprar desde la página web Ya sabéis, la página web es la de las bikes Compramos una BMX cualquiera que vale 800 dólares y la tenemos ahí Entonces salimos con ella y no tenemos por qué hacer nada, ¿de acuerdo? Simplemente salimos y bajamos de la bici La dejamos ahí sin más, yo no voy a, ni me voy a mover ni nada No pasa nada, uy, sí, en este caso sí me he movido, vale Lo hemos hecho tantas veces que ya ni me acuerdo Bueno, entonces nos movemos y dejamos la bici más o menos ahí, ¿vale? Da igual en el sitio que lo dejemos Entonces apartamos al amigo y nos metemos en el coche este Que este coche en realidad no va a ser nuestro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer Hay algunos vídeos por ahí que dicen que no es obligatorio Es obligatorio sí, entre comillas, ¿de acuerdo? Hay que ir a los Santos Custón a cambiarle de color al vehículo Podemos poner cualquier color, ¿de acuerdo? Y es obligatorio en cuanto a si no lo hacemos Cuando vayamos a hacer el siguiente paso Que es irnos al Playstation Store o al Xbox Store Un clon de nuestro personaje se va a intentar llevar el vehículo, ¿de acuerdo? O una persona de la calle, etcétera, etcétera En el caso de que modifiquemos el color del vehículo Estoy buscando aquí uno caro para no perder mucho valor en el coche Si no cambiamos el color del coche El juego va a pensar que el coche no es nuestro Y se lo va a llevar el clon o una persona de la calle, ¿de acuerdo? Entonces una vez hayamos salido Simplemente nos dirigimos otra vez a nuestro apartamento Y dejamos el coche en el mismo sitio que lo habíamos dejado la primera vez ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí Y simplemente sin salirnos del vehículo Lo que tenemos que hacer es irnos a Start Y comprobar, tenemos que estar seguros De que tenemos la última reaparición Perdón, el lugar de aparición en última ubicación ¿De acuerdo? Lo podemos hacer tanto con el menú de pausa Aquí en Online y Opciones Como en el menú de Select, ¿de acuerdo? Yo bajo aquí y vemos que tenía el garaje Y lo pongo en última ubicación Es muy importante Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a Playstation Store Y una cosa muy importante que no había dicho antes, ¿vale? Es que tenemos que estar en una sesión por invitación A la cual nos haya invitado nuestro amigo, ¿vale? Es decir, el dueño de la sesión tiene que ser nuestro amigo Y nuestro amigo nos tiene que invitar Es muy importante porque cuando volvamos de la nube Es decir, vamos al Playstation Store Y volvemos, cancelamos Tenemos que volver a la misma sesión ¿Vale? A la sesión de nuestro amigo Y como veis ahí se ha duplicado otra vez el vehículo Y nos vamos a meter dentro, ¿vale? Esto también es importante porque si no No va a pasar el último No va a ocurrir el último paso Esto ya es el último paso, chicos Insisto, esta es la única vez que vais a tener que hacerlo Si queréis hacer el truco de dinero infinito sin ayuda Es una vez y no más Y vamos a ver, vamos a ver lo que pasa ahora Tenemos que coger un vehículo cualquiera Y salir y entrar del garaje ¿De acuerdo? Salimos del garaje con este vehículo Y entramos Hay veces que esto es obligatorio y otras veces no Yo os recomiendo que lo hagáis siempre Para no buguear el bug o buguear el glitch Y valga la redundancia, ¿no? O sea, para que no se estropee el truco Entonces, salimos y volvemos a entrar Simplemente volvemos a entrar Y esto es lo que va a producir Vamos a hacerle pensar al juego El coche, el coche el cual acabamos de poner Dentro del rack de las bicis Va a aparecer en vez de que está allí fuera Que se vea allá al fondo Ese no va a desaparecer Pero ya no va a ser nuestro coche Y ahora simplemente vamos a ir al rack de las bicis Y vamos a ver que vamos a poder seleccionar una bici Y va a decir Selecciona una bici O dale a la cruceta derecha para seleccionar una bici Y en realidad no, chicos En realidad es el coche que teníamos ahí Que, insisto, es un coche de la calle Lo podéis hacer con un ladero Con cualquier coche que queráis Pero yo estoy haciendo con un vehículo Un poquito más barato para el tema del truco ¿Vale? Que explicaré en el truco Y nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver el truco de dinero infinito Lo tendréis en la descripción Los tengo los dos grabados Este y el otro Yo voy a subir este Y después cinco minutos Después subir el otro Así que si no está Esperad un momentito Porque lo tendréis abajo en la descripción Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, votadlo Si sois nuevos Suscribiros Y dejad en los comentarios Cualquier duda que tengáis Creo que lo he explicado todo Si tenéis alguna duda Podéis volver a ver el vídeo Y si aún así Seguís con dudas Me lo dejáis en los comentarios Y nada, chicos Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!